A día de hoy, los extremes nuevos y algunos cuantos reruns llegan a costar de 3.000, incluso 4.000 gemas el garantizado. Y yo claramente me hice una pregunta de, ¿en verdad vale la pena en el peor de los casos que te toquen el garantizado tirar más de 3.000 gemas por un personaje que al mes siguiente llega a un personaje como Alberto y te one-shotea tu personaje de 3.000 gemas? ¿En serio vale la pena tantísimo ahorrar para esto? Bueno, es una pregunta que me estás haciendo bastante tiempo, o sea, 4.000 gemas este personaje y de repente viene un personaje que costó 750 gemas y me one-shotea, me borre de la partida como si nada. Chilorio no me mata, no me mata, no me mata, o sea, loco, no me mata. Me mató, me mató, me mató, me mató. Cagada en HD. Oye, vamos a ver un poquito. Antes de pasar al tema principal, quiero hacer un pequeño historial de lo que fue los extremes, su coste y el pequeño counter que tenía en ese tiempo que yo me recuerdo. Obviamente podrán haber otros cuantos counters a día de hoy, pero los que salieron en ese momento fueron los counters en el tiempo de la llegada de esos extremes. Continuamos a empezar un poquito con Shanks y Blackbeard. Shanks costó, para el que no lo sepa, 450 gemas en la primera llegada y Blackbeard costó 750 gemas. Aunque, como los dos estaban al mismo tiempo, estaban los banners simultáneos, por 750 gemas te llevabas a los dos de una. Así que eso. Esto no les voy a contar como que tuvieron algún counter porque se plagó horrible, todo el mundo los consiguió. No tenían counters como tal, sino hasta creo que después. El counter de Shanks y Blackbeard era Shanks y Blackbeard respectivamente. O sea, para Blackbeard era Shanks y para Shanks era Blackbeard, un poquito. Entonces ahí lo tienen, no les voy a contar como que tuvieron counters porque no fue así. Luego, seis meses después, tenemos la llegada de Big Man Runner que costó 1500 gemas. Y el counter más acertado que le veo en estas fechas fue Rayleigh Verde y Roberto Lucci Rayleigh. La humillaba de una manera espectacular ya que le hacías perfect dodge. Los tronos eran entre comillas fácil de esquivar y la destrozaba por el aumento de ataque. Y aparte porque era verde, verde contra azul. Ya saben que gana el verde por un 50% extra de daño. Así que Rayleigh que costó 750 gemas junto con Rob Lucci la humillaban bastante. Rob Lucci un poquito menos, pero igualmente tenía un daño absurdo. Vamos con el siguiente extreme. Los siguientes fue Roger y Oden respectivamente. Que para Oden costó la cantidad de 1500 gemas. Mientras que Roger costó 1750 gemas en el primer momento. Si tirabas por los dos, salieron simultáneos por 2250 gemas y los llevabas a los dos. Así que no era una mala oferta. Los counters de estos respectivamente fue Garp, Defender, que llegó súper durísimo al meta. Un poquito Barba Blanca, aunque Barba Blanca lo buffearon después. Así que no lo estoy contando ahorita porque no servía absolutamente nada. Y los Onigashima, Kit, Lau y Luffy respectivamente los destrozaban a todos estos personajes. A Roger y a Oden que 2250 gemas contra comparado con los 750 gemas de estos Pondy Festival era bastante God. Seis meses después tuvimos a Akainu, el personaje que costó 2250 gemas. Y el counter más perfecto hasta la fecha para Akainu fue Doffy. Acuérdense que fue en este tiempo. Ahorita tiene 50.000 counters, pero en ese tiempo Doffy joven llegó con esto de los multi-hits. Que antes no se veía mucho. Los multi-hits ahorita es una cosa bastante normalizada. Pero antes un personaje con multi-hits como Doffy era algo espectacular. Y obviamente hacía quedar muy mal a Akainu porque lo humillaba. Tenía una barrera. Doffy se la pasaba por el culo. Doffy aparte tenía muchísimo daño. Tenía que ignoraba el efecto este de magma por abajo del 50%. Entonces era el counter definitivo por la módica cantidad de 750 gemas. Y después ya viene un poquito Rayleigh Hobbing. Que también, bueno, un personaje que era más difícil de usar. Pero igualmente humillaba de forma fea a Akainu. Yamato Runner que vino, si no me equivoco, por 1950 gemas o 1900 gemas. Y salió en año nuevo. El counter como tal, no es que tuvieron counter así, counter, counter. Porque los siguientes personajes fue Kaido Extreme y Luffy Extreme. El personaje este amarillo, ¿ok? El Luffy transformable. Los counters que más les veía era Doffy Joven y Perorin. Quizá un poquito que salieron después. Pero aún así creo que para Yamato lo mejor era Luffy X y Kaido X. Aunque fueron X-Dreams. Pero bueno, lo más acertado en Bounty Festival era Perorin. Porque Yamato es vulnerable a los efectos de estado y Perorin. Bueno, a Perorin humillaba a todo mundo. Así que para Yamatito era Perorin en ese aspecto. Con 1950 gemas costó Yamato en su primer run. Luego, como bien ya lo dije, vino Kaido Defender, el Extreme Azul. Que el counter más aproximado Bounty Festival era Marco de Juano. Que humillaba, pero de una manera increíble. No lo podía quitar. Kaido era bastante. Ni siquiera tenías que matarlo. Tenías que dejar a ver cómo tú le robabas la bandera con Marco de una manera espectacular. Y aquí también conté un poquito a Oden. Ya que Oden en este tiempo ya llegó a costar las 750 gemas, las 900 gemas. Y como saben, Oden destroza a los Defenders. Y más a los Defenders azules. Así que Kaido costó 2500 y Marquito 750. ¿Vale? Y Marco humillaba a este Kaido. Luego vino Luffy y X azul. Y los counters más aproximados que le encuentro fueron Jack o Ulti. En este caso Jack destrozaba a Luffy. Ignoraba a esta cuando estaba convertido en Mammoth. Y Ulti, bueno, Ulti destroza a todos los atacantes por igual. Así que es eso. 750 gemas contra Luffy X. Un aproximado de ilimitadas gemas. Porque Luffy X es un personaje que nunca ha venido garantizado en lo que va de la versión global. Si lo comparamos un poquito con la versión japonesa. Que en la versión japonesa sí que vino garantizado por gemas. Costó 4200 gemas, ¿ok? 4200 gemas lo que costó Luffy y X azul en la versión japonesa. En la global acuérdense que nunca ha venido por un garantizado. Seis meses después tuvimos a Zeta, Zephyr. Que costó 1900 gemas. Nada mal. Es un precio bastante bueno por el personaje que costaba. Era un personaje exquisito. Que trajo una skill. El primer personaje que trajo 3 skills en el juego. Vale, skills intercambiables. Y el counter que más le encontré aproximado fue Uta. O personajes rojos en general. Pero Uta destrozaba a Zeta. Igualmente Uta costó en ese tiempo creo que 750 gemas a 1500. Luego le subieron el precio horriblemente. Aparte que Uta tuvimos unos tickets que la dieron casi casi regalada. Así que por eso también la puse aquí. Zeta a 1900 gemas. Así que nada mal. Y luego Shanks de film recto. Que costó 3000 fucking gemas. Aquí así nos fuimos muy 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 arriba. El counter en ese momento era Usopp de film recto. Que era uno de los pocos personajes que te quitaba el efecto de estado. Así que Shanks sin el efecto de estado es un caramelito bastante fácil. Luego como bien saben llegó King Runner y King contra Shanks. Shanks no tiene ninguna posibilidad de hacer contra King. A menos que juegue muy rata el Shanks y listo. Pero King 750 gemas contra 3000 de Shanks de film recto lo humillaba. En año nuevo de ese entonces. Luego vino Big Mama Defender. La roja que costó 1800 gemas. Esto si me acuerdo que fue una ganga. Esto sigue siendo un precio super aceptable para el personaje que es a día de hoy. Pero su counter costó 750 gemas. Y Cracker fue este personaje encargada de humillar a Big Mama Defender. Big Mama es un personaje odioso. Pero Cracker si tú lo juegas y tú has jugado con Cracker contra Big Mama. Sabrás que Big Mama es un caramelito al lado de Cracker. Entonces no le veo el caso. Con un Cracker listo la tienes para comértela entera. Aparte que no te puede hacer nada de daño si le juegas muy bien. Luego vamos con el otro personaje que fue Kaido Híbrido. Su counter principal curiosamente. Les digo no es como que tuviera counters muy muy aceptables. Pero su counter principal era King. Por el daño. Por la facilidad que se le daba a King hacerlo. Kaido por el su momento costó 2500 gemas. ¿Ok? Eso es su primer run. Acuérdense que estoy hablando de primer run. Si no los re runes. King lo humillaba. Luego fue creo que un intento fallido de personaje. Brulé. Brulé se supone que era específicamente para Kaido. Que contra Kaido lo hace muy bien porque llega de la nada. Y tú con Brulé le haces el espejo. Le quitas la captura de bandera y aparte lo mandas al respawn. Entonces yo creo que Brulé fue un poquito el counter. Pero obviamente Brulé no termina de funcionar en este juego. Así que lo que veo más pronto o más posible es un Yasop de counter para Kaido híbrido. Junto con King y Brulé. Pero el más acertado yo creo que es Yasop. Por la facilidad de bloquearle la captura de bandera a este Kaido híbrido. Así que nada mal. Luego una semanita después vino Zoro Extreme. El Zoro que tenemos ahorita. Personaje que tiene muchos multi hits. Mucho daño. Cambia de color. Que es muy difícil hacerle counter. Pero curiosamente Don Chingao fue el encargado de pararlo. Porque pongan ustedes a un Zoro contra un Don Chingao en una bandera. Zoro se va a morir solo. Va, suena raro. Zoro se muere solo. Pero es en serio. Don Chingao tiene un efecto que si tú le pegas muchos multi hits. El personaje llega a hacerle 3000 de daño cada tanto tiempo a Zoro. Entonces Zoro se termina muriendo solo. Don Chingao se recupera vida cada vez que le pegas multi hits. Entonces es una locura lo de Don Chingao. Luego ya vino un poquito Yamato híbrida. Que eso bueno ya lo hablaremos después. Pero sí. Zoro costó 3100 gemas o 3200 algo así. Mientras quedó en Chingao la módica cantidad de 750 gemas. Yamato híbrida fue el siguiente personaje 5 meses después. Personaje que tiene una barrera azul. Que costó 2500 gemas. Y sus counters principales fueron Jodi. La hace ver muy mala a Yamato. Neptune e incluso Hakuba por arriba del 70% de nuestra vida. Dos personajes verdes y uno azul que lo hacían muy bien contra este personaje. Lo hacen de maravilla. De hecho Neptune la humilla por el knockback porque se le apela los efectos de estado. Y Jodi con las píldoras y contra los usuarios de fruta del diablo. Les pega una barbaridad. Así que 750 gemas por estos. Mientras que Yamato 2500. Y luego pasamos a la era en la que estamos ahorita. Que es la era de Kulao y Luffy G5. Ya saben ustedes los counters tan fenomenales que tenemos a día de hoy. Alberto y Queen. No hay más. Alberto se encarga de humillar por completo a Luffy G5. El miedo los absorbe y hace que hagan estupideces los Luffys. Entonces Alberto es un personaje que le pega horrible a personajes con defensa incrementada. Que tiene Luffy y Kulao en común. Que se incrementan la defensa a más no poder. Alberto se la pela completamente y te pega de lleno. Aparte más el daño todo extra que tenga. Más aparte que es rojo el cabrón. Más aparte que te gana un buffo de 3 Perfect Dodge de gratis. Cada vez que haces un Perfect Dodge. Brutal. Y Queen. Bueno Queen no tiene posibilidad de estos personajes. Porque Kulao y Luffy le recuperan vida a cada hit que le hagan al poderoso de Queen. Y estos personajes adivinen cuánto costaron. Alberto y Queen. 750 gemas vinieron en un banner juntos. Así que súper baratitos. Mientras que Luffy G5 costó 4000 estúpidas gemas. Bueno 3800 pero vamos a redondearlo a 4000. Y Kulao costó 3200 gemas. Chicos. Ok. Diciendo esto. Es obvio. Aquí es muy muy obvio. Los extremes son personajes más completos que los mismos Bounty Festival. Eso nadie lo niega. Nadie puede decir otra cosa. Son entre comillas mejores. Más completos. Mejores no. Más completos que los personajes normalitos como los Bounty Festival. Pero cuando sacan personajes así de fuertes que puedan hacerlo. Que puedan humillar tan fácil a personajes que costaron arriba de 3000 gemas. Creo que lo hace bastante bien. Entonces diciendo todo esto que acabamos de decir. Llegué a la conclusión de que vale la pena ahorrar tantísimas gemas por un personaje. Que te va a salir a nivel 60. O ahorrar 1500, 2000 gemas por el counter del mes siguiente a los extremes. Que vas a tirar por ellos. Y seguramente si le tiras 1500 o 2000 gemas los tengas a nivel 100 de una. O sea, 3000 gemas por un extreme que te va a durar un mes. O tirar 3000 gemas por los counters de los counters de los extremes. Que te van a costar menos. Y los vas a tener a nivel 100 muy fácil. Más rápido obviamente que los mismísimos extremes. Creo que es bastante obvio. Gente que tenga ahorita. No voy a decir que no tiran por los extremes. Obviamente yo voy a tirar por el extreme que venga. Porque tengo las gemas y porque creo contenido. La típica de crear contenido. No, pero en serio. A mí yo lo hago por un poquito contenido. Pero yo sí creo que fuera más listo. Yo me esperaría el counter. Y las gemas que tuviera las usaba en el counter de los personajes. En vez de gastarme 3000 o 4000 gemas por un solo personaje a nivel 60. Que es cierto que va a destrozar por los siguientes 5 meses quizá. O por el mes siguiente que le saquen el counter. Eso es bastante obvio. Pero yo creo que siendo sinceros. Mejor oferta es tirar por 1500 gemas. Por los bounty festival siguientes. Que siempre son counters. Y siempre son más fáciles de subir. Y te la pasas. Creo que mejor. Requiere un poquito más de cabeza usar estos personajes. Pero creo que esos personajes son a largo plazo mejores. Que los mismos extremes. Aunque tengo un pero. Los bounty a veces son muy muy enfocados a los extremes de paso. Que cuando sale algún otro extreme. O algún otro personaje. Se quedan un poquito en el olvido. Como fue el caso de Usopp de Finn Red. Que es un counter exquisito para Shang de Finn Red. Pero de ahí en fuera. Contra otros personajes como Big Mama no sirve. Contra Kaido puede que sirva pero no tanto. Contra Zoro nada. ¿Sabes? Entonces si son muy enfocados los personajes a un cierto personaje. Al final de cuentas no creo que te sirva mucho. Pero a la larga. Si sabes más o menos elegir que personajes bounty festival sirven. Por ejemplo Alberto y Quinn. Creo que van a durar mucho tiempo en el meta. ¿Ok? Así que ahí se los dejo. Me gustaría obviamente saber sus opiniones de todos en el chat. En los mismísimos comentarios. Para bueno saber que opinan de esto. Obviamente no les voy a decir que no tienen. Porque si vale la pena los extremes. Pero veanlo bien. 3000. Más de 3000 gemas. Por un personaje. A nivel 60. No lo sé Rick. Así que ahí les dejo. Este pequeño análisis que tuvimos. Que como bien saben. Hay muchos personajes bounty festival. Que humillan de manera grotesca. Los personajes súper caros. En este caso los de más de 4000. 3000 gemas. O sea. Los humillan de una forma absurda. Así que ahí se los dejo chicos. Piénsenlo bien. Gente que tenga menos de 500 gemas a día de hoy. Creo que es mejor. O más rentable. Porque ya no llegas al garantizado del extreme. Ni porque ahorres mucho. O sea nada, nada, nada. Yo creo que a día de hoy. Gente que tenga menos de 500 gemas. Fácilmente. Ahorre para el counter del extreme. Y gente que tenga 1000, 1500. Todavía puede alcanzar a rascar un poquito. El extreme que va a venir. O los extremes que van a venir. Así que ahí se los dejo. Suerte. Yo me despido. Chao, chao.